¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Esta es la información. Mueren cinco policías y dos trabajadores de Bansefi tras robarles el dinero para apoyo a comunidades. Explosión en la sede del Episcopado Mexicano. Es un reflejo de México, lo señala un obispo. En Tláhuac detienen a cuatro hombres con armas y con 200 mil pesos en efectivo. El Océano Pacífico en disputa y sus batallas aéreo-navales. Ese es nuestro tema del día. Muy buenos días. El Senado estadounidense desechó una vez más la propuesta de Donald Trump para desmantelar el Obamacare. Buenos días. En los deportes, el pitcher mexicano Roberto Osuna sigue brillando en grandes ligas. Y jugadores mexicanos respaldan a Osorio. Hágame usted el favor. Y están en contra del recibimiento a la selección. ¿Y te imaginas irte a cenar con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, los protagonistas de Titanic? Pues esto ya es una posibilidad. Les voy a platicar los detalles en Imagen Espectáculos. Hola, Paco, amigos. Muy buenos días. El arte de la guerra ha llevado a los más importantes generales a ganar batallas en donde ni siquiera tuvieron que hacer un disparo. ¿Cómo es esto posible? Hoy hablaremos de ello. Muy buenos días. Nos toca hablar acerca de la onda tropical 19, la cual persiste en territorio nacional. Esto en partes del centro y centro occidente. Las lluvias continúan y se intensifican en partes del noreste. Esta y mucha más información aquí en Imagen Noticias. Bienvenidos. Explosión en la sede del Episcopado Mexicano, en la colonia Tepeyac, Insurgentes. El estallido ocurrió durante la madrugada del martes. A través de Twitter, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, publicó el video de seguridad de la sede y dijo que se trató de una bomba de tres cilindros. La sede de la Conferencia Episcopal Mexicana ha sufrido un atentado con bomba Molotov de tres cilindros. Creo que eso refleja la situación de México, escribió el prelado. A seis días de la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, jefe del narco Menudeo en Tláhuac, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina detuvieron a cuatro hombres que viajaban en un automóvil de lujo en las calles de esa delegación. La captura se dio luego de una persecución por las calles de la colonia Miguel Hidalgo. A los detenidos les fueron asegurados 213 mil pesos y 1.475 dólares. Al momento de su aseguramiento, estas personas dijeron dedicarse a la compra y venta de automóviles. Un tanque del ejército egipcio interceptó un vehículo todoterreno cargado con 100 kilos de explosivos que intentaba llegar a un puesto fronterizo en la península del Sinaí. Los cuatro ocupantes del vehículo bajaron y se enfrentaron al tanque que tuvo que replegarse. En el intercambio de fuego, el vehículo estalló provocando la muerte de siete civiles, entre ellos, desgraciadamente, dos pequeñitos. Ningún grupo yihadista se ha irrevindicado de este ataque hasta el momento. En Venezuela, los sectores leales a Nicolás Maduro se encuentran en plena campaña para la elección de la Asamblea Constituyente con la seguridad de que es la única salida de la crisis del país. En los actos de campaña, los reclamos a los terroristas de la derecha y el total apoyo a la revolución bolivariana. Mientras tanto, miles de venezolanos se congregan en los pasos fronterizos con Colombia. Muchos de ellos cruzan la frontera solo para comprar comida y los otros migran a Colombia ante la tragedia de su país. Y en Caracas, la fiscal Luisa Ortega está dejando en claro qué le espera el país con la Constituyente de Maduro. Lo que se cierne sobre Venezuela, sobre los habitantes de este país, sobre los ciudadanos, es una forma de justificar los atropellos, las privaciones ilegítimas de libertad, los allanamientos sin orden judicial. Cárcel para todo el mundo por haberse opuesto a la Constituyente. El capitán de un barco de pesca saltó a las aguas frías para salvar a dos miembros de su tripulación después de que el barco se volcara frente a las costas de Alaska. Las imágenes fueron tomadas por la Guardia Costera que auxiliaron a las tres personas que trataban de sobrevivir en el mar embravecido y a temperaturas bajo cero. El centro de Chile se ha convertido en un verdadero paisaje alpino. Las nevadas de los últimos días han dejado un blanco panorama. Un dron logró captar el impresionante paisaje que se puede ver en la región metropolitana de Santiago. Chile no vivía unas nevadas como estas desde el año 2011. A cinco meses de las fiestas navideñas un grupo de santas se dieron cita en una localidad danesa para cumplir con su asamblea hacia la Navidad que se realiza desde hace 60 años. Ante la reunión los santas y sus amigos se dieron tiempo para un chapuzón y dijeron estar listos para cumplir los sueños de los niños en la Navidad que ya se acerca. Hay una vida totalmente diferente que no conocemos que a veces ni siquiera imaginamos en la Montaña Alta de Guerrero. Es un avance del trabajo especial de mi compañera Diana Jiménez. Xalbatlahuac, Zacatipa, Salatzala, Tlacotla y Tototepec comunidades indígenas de la Montaña Alta de Guerrero se dedican a la siembra de temporal de autoconsumo. Los jornaleros ganan 60 pesos al día. Sin la migración la subsistencia de las familias sería imposible. 93% de las familias tienen al menos un integrante en Estados Unidos. No hay trabajo para que trabajen aquí. Ya a veces así cuando hacen casos pues ahí los alquilan una semana o 15 días. Incluso las mujeres se van y dejan a sus hijos con los abuelos. Cometían sus atracos en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. La policía ya les seguía la pista, les pisaba los talones. El que la hace la paga, mi compañero Carlos Jiménez. Es el momento en que un grupo de ladrones son llevados contra la pared, requisados uno por uno y finalmente sometidos. Así terminó este grupo de ladrones. Andaban de madrugada por las calles del Centro Histórico. buscaban a parejas o personas solitarias para asaltarlas pero ya eran observados en vivo. En patrullas y a pie agentes de la policía capitalina fueron tras ellos. Los buscaron y los persiguieron. La historia completa en minutos. Nuestro rifado del día es artesano y utiliza su talento para convertir la madera en cualquier obra de arte. Aquí le presentamos un adelanto se la rifa también con su arte, con su talento. Soy Mauro y hago artesanía de madera. Soy de Guerrero. Tengo como unos 25 años haciendo artesanía. Los hago mi pueblo en Herrero. Voy y vengo como cada 15 días o cada mes. Cualquier pieza yo les hago porque me gusta trabajar. Muy buenos días. Arrancamos imagen con una nota de impacto. Rihanna es una de las cantantes más fregonas y exitosas y ahora además se convierte en una de las actrices de moda en Hollywood con su participación en la cinta Valerian y la ciudad de mil planetas. La cantante se presentó a la premier en Londres con un vestido rojo intenso y un escote que no pasó inadvertido. Por supuesto, los memes no se hicieron esperar. vale la pena verlos. Búsquenlos en internet. Le vamos a presentar una historia maravillosa. El catcher de los cachorros Wilson Contreras recibió la visita de Daniel Rodríguez, aficionado de 10 años que padece síndrome de Down. Contreras y Daniel se conocieron en febrero cuando los cachorros se asociaron con el hospital de niños Avocade. Además, comenta Contreras que en Venezuela tiene un primo con el mismo padecimiento y por eso encontró una muy bonita amistad con Daniel Rodríguez. Todos los angelitos, todas las personas que tristemente padecen esta enfermedad. y los angelitos antes del juego y este video no se desplaza tu corazón. No sé qué coeló este pequeño hombre aquí. Su nombre es Daniel Rodríguez. Ahora vea este increíble fenómeno natural. Constructores de Rascacielos en San Petersburgo, Rusia captaron esta imagen que a usted le estamos compartiendo en este momento en el cual puede verse que es un arcoíris, puede verse desde grandes alturas. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales por millones de personas y aquí se les estamos presentando un arcoíris circular. No cabe duda que la naturaleza nunca va a dejar de sorprendernos. Y muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido a Imagen Noticias. Lo invito a que participe en nuestras redes sociales. Recuerden Twitter arroba imagen sea y en Facebook Imagen Noticias con Francisco. sea nuestra pregunta de ayer que determina la agresividad de un perro. El resultado final es el siguiente. El 7% nos dijo que la raza del 71% que son las condiciones de vida y el 22% el entrenamiento que se le da al perro. El día de hoy nuevamente lo invito para que participe con nosotros. Recuerde en nuestra pregunta del día. ¿Usted está de acuerdo en que despidan a un narcotraficante como un héroe? Díganos si sí o si no y el hashtag se lo recuerdo abre los ojos. Vamos a estar al pendiente de su participación a lo largo de todo el día. Hacemos una pausa y arrancamos con toda la información. Bienvenido a Imagen Noticias. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco Cey y en las próximas dos horas le vamos a tener lo más relevante del acontecer nacional e internacional. ¿Sabe qué? Creo que en los últimos días los eventos que se han suscitado nos han dejado en claro que el sentido común nos abandonó. El sentido común se fue de vacaciones. El sentido común en las redes sociales en donde lo único que se viraliza son las tonterías que pueda decir alguien con un total desconocimiento del tema, en donde las redes sociales es un espacio para juzgar a los demás sin tener, por supuesto, nada de información, en donde en las redes sociales se van a gloria una serie de personajes que francamente pues bueno, no tienen un ejemplo de vida como para hacerlo. Y creo que este ejemplo de que nos ha abandonado el sentido común ha sido el sepelio del famoso ojos, esto que sucedió en Tláhuac, un sepelio al que acudieron una gran cantidad de personas, seguramente pagadas, seguramente organizadas por alguien porque así parecía o finalmente porque en algún momento este señor los apoyó con algún tipo de dinero. Nosotros sí estamos bien para reclamarle al gobierno, estamos reclamándole al gobierno seguridad, estamos reclamándole al gobierno que haya o que exista agua en nuestras colonias, le reclamamos al gobierno por el socavón, le reclamamos al gobierno por el transporte público, pero seguimos comprando piratería, cuando entendemos o no podemos llegar a saber que la piratería es finalmente dinero que se va también al crimen organizado, le reclamamos al gobierno muchas cosas cuando nosotros vamos en este momento cuando bueno, ahorita estamos de vacaciones, pero finalmente llevamos al niño y lo dejamos en cuarta fila, ándale mijito y si llega el policía nos enojamos, yo tengo derecho y estoy en la calle y finalmente no respetamos absolutamente ningún tipo de autoridad, hasta cuándo vamos a seguir así simple y sencillamente nada más exigiendo al gobierno, hasta cuándo vamos a seguir de verdad vanagloriando y haciendo héroes a tipos que son asesinos, ya vio usted las series El Señor de los Cielos, la que me diga, el capo, el que quiera, la serie que usted me quiere y la responsabilidad de la empresa que usted me diga, mientras tanto nada más le voy a decir una cosa, los capos que salen en las series son nada más de ficción, la sangre que hay en las calles es real, el dolor y las lágrimas que hay en las calles es real, las familias que están rotas en las calles son reales, lo sanguinario del señor Ojos y de cualquier otro líder del narcotráfico es real, este apoyo que le está dando a la sociedad que a veces también sucede en algunas localidades de Sinaloa, que sucede también en Guerrero, que sucede en Michoacán, en donde la sociedad está protegiendo al narcotráfico y dicen, claro, si el gobierno no nos da, si el gobierno no nos cumple, entonces vamos a apoyar al asesino, antes decían los mexicanos, bueno, pobres pero honrados y ahora ha cambiado totalmente, ahora finalmente es quien nos dé, quien nos deje unos pesos en la mano, entonces hay que apoyarlo, aunque sea asesino, aunque sea un envenenador de jóvenes y de niños, hay que apoyarlo, de verdad estamos perdiendo la razón y como le digo, la razón nos abandonó o por lo menos está de vacaciones, ahora estos son los buenos, ¿quiénes son los malos? La inseguridad en el estado de Guerrero no para, ayer fueron asesinadas cinco policías municipales y dos trabajadores de Bansefi durante un asalto a un vehículo que transportaba recursos del programa federal Prospera, los hechos se dieron en una de las brechas cerca de la comunidad de Aguacotzingo, pese al operativo militar y policíaco, los ladrones lograron darse a la fuga con 977 mil pesos, esto valió la vida de los empleados y valió la vida de los policías y después del asalto al banco, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, lamentó profundamente los recientes hechos de violencia, en un comunicado Bansefi dijo que se refuerzan las medidas de seguridad entre las que se incluyen la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Seguridad a fin de que elementos de la Policía Federal resguarden a los trabajadores que realizan los traslados de dinero para la dispersión de dicho programa. Los pagadores del programa Prospera se han vuelto los objetivos favoritos de los asaltantes y es que en los últimos meses ya son varios los robos, tan solo el pasado 30 de mayo en el poblado de San Miguel Peras en Oaxaca fueron robados un millón 24 mil pesos y seis personas resultaron heridas. El primero de julio en Cualaqueo, en Guerrero, el monto fue de tres millones de pesos, tres policías muertos y otros tres heridos, al igual que una trabajadora y el más reciente ha sido el de Coetzalán en Puebla, ahí fueron sustraídos 500 mil pesos y no hubo ni muertos ni lesionados, esa es la buena noticia. Mientras tanto, en Tláhuac las cosas están pues bastante descompuestas, la muerte del Ojos ha crecido, la tensión en Tláhuac y continúa. En esta ocasión la policía capitalina detuvo a cuatro presuntos narcomenudistas que intentaron darse la fuga. Los operativos de alto impacto en Tláhuac permanecen a seis días de que fuera abatido por fuerzas federales. Felipe de Jesús Pérez alias El Ojos, líder del cártel de Tláhuac, policías capitalinos montaron diversos puntos de revisión al transporte público, vehículos y motocicletas. Al medio día de ayer, en uno de los filtros instalados en la avenida La Turba y la calle Gitana se le marcó el alto a un vehículo deportivo de lujo. El conductor no se detuvo, por lo que inició una persecución. Por momentos, era escoltado por otro vehículo compacto, el cual trataba de distraer a las patrullas que los perseguían. La persecución se prolongó por cerca de un kilómetro y medio. En la revisión, los policías encontraron 213 mil pesos y 1,475 dólares en efectivo, así como varias dosis de estupefacientes. Los detenidos fueron trasladados a la agencia central número 50 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, ni la posesión de narcóticos, evadir a la autoridad o portar dinero en efectivo son considerados delitos graves, por lo que estas personas podrían quedar en libertad en las próximas horas. Ya le habíamos comentado, ocurrió una explosión en la sede del Episcopado Mexicano en la colonia Tepeyac Insurgentes. En Twitter, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, publicó el video de seguridad de la sede y dijo que se trató de una bomba de tres cilindros. Expuso lo siguiente, la sede de la Conferencia Episcopal Mexicana ha sufrido un atentado con bomba molotov de tres cilindros. Creo que eso refleja la situación de México. Tras el atentado sufrido con este artefacto explosivo en la sede de la Conferencia del Episcopado, Monseñor Alfonso Miranda, el secretario general del organismo, anunció más medidas de seguridad. Descartó que se trate de una agresión directa en contra de la Iglesia Católica. En conferencia de prensa señaló que tanto autoridades federales como de la Ciudad de México ya investiga los hechos y destacó que hasta el momento nadie se ha adjudicado este ataque. Por su parte, la Secretaría de Gobernación condenó los hechos. En un comunicado, la dependencia reiteró su apoyo, así como la solidaridad a las autoridades eclesiásticas. En el documento también se refrendó el compromiso del gobierno federal con las investigaciones para que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y capturen a los responsables. ¿Qué le parece si vamos con la rockstar del clima? Samantha Robles adelante, Sammy. Buenos días. Muchísimas gracias, Paco. Muy buenos días, amigos de Imagen. Son las 6 con 11 en esta mañana. Una mañana fría para que se abrigue bien, pero además temperaturas máximas se reportaron el día de ayer en 41.2 grados centígrados. Esto sigue siendo en Coahuila. Las lluvias máximas en milímetros 20 en milímetros en Tlagua, que es una ciudad de México y las condiciones mínimas en promedio 8 grados. Esto en Toluca, en el Estado de México. Esas fueron las condiciones más altas, más resaltables del día de ayer. Mexicali, 43 grados con sol. Se mantiene así gran parte de la región aroeste. También en Ciudad Juárez con 35 grados, Hermosillo, Sonora con 40, Tijuana en los 26 y ya a partir del centro occidente y sur de Baja California con tormentas eléctricas. Culiacán, 36 grados, Mazatlán, 33. Se mantiene Durango, Zacatecas, San Luis Potosí con actividad de tormentas que van de las máximas de 23 a 27 grados. Torreón y Monterrey, 35 y sin lluvia. Las temperaturas en todo el centro occidente se mantienen calurosas, pero vean esto, seguimos con tormentas, seguimos con el paso de la onda tropical, 19, 34 grados, Vallarta, Guadalajara, 26, 32 para Colima, Aguas Calientes se mantendrá con cielos parcialmente nublados, no se descarta algún chubasco, León, 24 grados, tormentas eléctricas al igual que Morelia, Ciudad de México, Toluca en los 19, en Cuernavaca se esperan 27 grados centígrados, Puebla con chubascos y Acapulco, Guerrero con tormentas eléctricas y así vamos a mantener ya lo que resta de la semana inestable. En zonas del sur y sureste, se despeja, pasó la onda tropical, generó algunos cambios el día de ayer, Cancún también se despeja con 32 grados, Campeche 34, Villahermosa, Tuxlautí de Chiapas con tormentas, al igual que en Veracruz, en el hermoso Tampico y también para Matamoros, se mantendrá un canal de baja presión. Ahora aquí en la Ciudad de México esperamos lluvias, sí, y salga de casa con su paraguas, a pesar de algunos mínimos, muy mínimos periodos de sol, máximas de 22, solamente mínimas de 13, esta mañana suéter y paraguas, el jueves, el viernes, el sábado, días mayormente nublados, tormentas tarde noche, bueno, ahora las temperaturas en Guadalajara, esperamos máximas de 26 con mínimas de 16, tormentas continuarán en todo el centro occidente, está pasando muy cerca la onda tropical 19, hoy, mañana, se recupera un poquito el viernes y de nueva cuenta sábado y domingo empezaremos con lluvia, en Monterrey, Nuevo León, esperamos máximas de 35 grados con mínimas de 21 y sin lluvia, así continuamos, esta es la segunda semana sin lluvia y con muchísimo calor, mantenerse bien hidratado, hasta aquí el reporte del clima, vámonos ahora con mi compañero Francisco Osea, del otro lado del estudio. Sigue el tema del video de los justicieros de Santa Julia, ahora el sujeto que es golpeado y amedrentado por seis hombres ya presentó su declaración por los hechos, así lo informó el procurador general de justicia de la Ciudad de México Edmundo Garrido, en la entrevista mencionó que la persona que es señalada como saltante de transporte público negó esta acusación y aseguró que fue privada de su libertad por estos sujetos a los que acusó de haber torturado. En más información fue presentada la playera y la medalla del medio maratón de la Ciudad de México que se lleva a cabo el próximo domingo. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, dio a conocer que participarán 25 mil corredores en este medio maratón de 21 kilómetros, el cual es el más grande de México y el tercero de América Latina. Así que los esperamos medio maratón Ciudad de México Bancomer, próximo domingo 7 de la mañana, ahí están a norte. Siempre me pasa con... ¿Te acuerdas el día de la cena? Banorte. En más de la Ciudad de México ya están en la capital las primeras unidades del Metrobús que correrán por la nueva ruta en Reforma, la cual se encuentra en construcción luego de un impase legal. Estos autobuses ahora serán de dos pisos. Se espera que hoy sean presentadas seis unidades. ¿Y qué le parece si vamos a los deportes con Eloá Jiménez y Gerardo Liseaga? Buenos días. Buenos días, buenos días, hermano querido, buenos días. Muy buenos días. Vamos rapidito con la información. Oakland contra Toronto, qué bien está jugando, de verdad, de verdad, otro salvamento para Osuna. Oakland contra Toronto, segunda baja, Goings bateó doble al jardín izquierdo, iban a anotar Morales y Carrera para que Toronto le ayudara a su equipo y a su casa, tres carreras por cero. La segunda baja, Bautista, doble de terreno, vean, se va la pelota, Goings anotó, Toronto ya ganaba cuatro carreras por cero en la parte alta de la cuarta entrada. Chris Davis, doble al jardín izquierdo, se estaban acercando ahí el equipo de los atléticos, cuatro carreras por una, anotaba Joyce, se acercaban, pero entró en la novena, baja, nuestro Roberto Osuna, que qué forma de darle el cuadro, ¿eh? Osuna con este rodado tercera, sacan el último aus, así es que Toronto gana cuatro carreras por una, el cañoncito Osuna obtuvo su salvamento, toc toc, quien es, soy yo, Osuna, su salvamento número 26. Oye, pero Oliver Pérez no se queda para nada atrás, el Relé Vista mexicano tuvo una excelente actuación, desafortunadamente, bueno, su equipo perdió ocho carreras por cero contra Milwaukee, el Sinaloa se lanzó por dos entradas completas, solo otorgó un pasaporte, pero ponchó a cuatro bateadores, tiene una efectividad de 3.86, y ya tiene un salvamento en la campaña, los nacionales de Washington, son el segundo lugar de la liga nacional y los primeros en su división, así que bien por él, pero bueno, lástima, lástima, lástima. Vamos rápidamente, tercer día del mundial de natación en Budapest, se rompieron tres récords mundiales, el mismo día, el británico Adam Piri rompió el récord mundial en los 50 metros pecho, con un tiempo de 25 segundos, 95 centésimas, en los 100 metros 12 para mujer, la canadiense Kylie Maas impuso una nueva marca mundial, 58 segundos 10 centésimas, y finalmente Lili King rompió el récord de 100 metros pecho, con un tiempo de un minuto, 4 segundos 3 sesentésimas, los mexicanos Miguel de Lara y Ricardo Vargas quedaron en lugar 22 y 40 de sus pruebas respectivamente, lo positivo de esto es que mejoraron sus marcas personales y están en ese proceso, rumbo al olimpismo. Y pues, ¿te acuerdas de Michael Vick? Sí, me acuerdo. El polémico ex coreback de la NFL será parte del equipo de coach, del coach Andy Reid durante las prácticas con los Chiefs de Kansas City. Reid es un viejo conocido de Vick, ya que los dos estuvieron juntos cuatro años de 2009 a 2012 en las Águilas de Filadelfia. A principios de año se reveló que hablaría con el coach para formar parte de su equipo de trabajo. Pues ahí lo tienen, ojalá y lo haga mejor que... Tenía todo. Todo, todo el talento del mundo. Tenía todo el talento del mundo. Y se mete a eso. Y la verdad, este tema de las ferias de perros ayer que teníamos el tema de los pitbull era nefasto. Sí, qué lástima. Lástima. Bueno, vámonos rápidamente con el jefe a las alturas allá, nuestro querido amigo, Paco Sea. Gracias, Elba Gerardo. Y en Estados Unidos, dos reclamos de Donald Trump a los senadores republicanos para aprobar de una vez por todas una iniciativa para desmantelar el Obamacare no surtieron efecto. El Pleno del Senado aprobó abrir el debate, pero a la hora de votar la propuesta presentada, los republicanos no lograron la mayoría. Se espera que este miércoles ocurra una nueva votación. Por cierto, el senador por Arizona, John McCain, afectado por cáncer en el cerebro, se hizo presente durante el debate y fue ovacionado por sus compañeros. McCain hizo un duro llamado al presidente Trump. No estamos haciendo nada, mis amigos. No estamos haciendo nada. Dejen de escuchar a los vociferadores en la radio, en la televisión, en Internet. Al diablo con ellos. Seamos o no del mismo partido, no somos subordinados del presidente, somos sus iguales. Miren, como quien dice, le están recomendando al señor Trump que por lo menos vea la serie de House of Cards para que vea que las presiones de Frank Underwood en contra del Senado o del Congreso nunca dan resultado, ya que no tiene experiencia política, aunque sea que vea una serie. A la espera de lo que sucede en el Senado, el presidente Donald Trump sigue descalificando a su secretario de Justicia, Jeff Sessions, y no descartó que lo pueda destituir pronto. Trump dijo que Sessions es muy débil y dejó al tiempo la decisión que pueda tomar sobre su colaborador. Incluso algunos republicanos reprobaron las nuevas declaraciones de Trump. Recordemos que el enojo del presidente es por la decisión de Sessions de hacerse un lado de la investigación de la intromisión rusa en las elecciones de noviembre del año pasado. Y dale, y dale, el presidente Trump presumió de nuevo las acciones de su gobierno para reducir la inmigración ilegal. Durante un acto en Ohio volvió a hablar del muro. Después de gastar miles de millones de dólares defendiendo las fronteras de otros países, finalmente estamos defendiendo nuestras fronteras. Ni siquiera lo duden. Vamos a construir el muro. Ni siquiera lo duden. Veo a los medios cuando dicen se divirtió en la campaña con el muro. No me estaba divirtiendo, amigos. Vamos a construir el muro y los muros funcionan. Es un joven, va de regreso a casa con mami, está en problemas. Apuesto que su mami votó por nosotros, ¿verdad? El otro día alguien de México me dijo que estaba entusiasmado porque es increíble, su frontera sur está teniendo muy poco tráfico. Ya nadie viene porque saben que no pueden pasar a través de nuestra frontera sur, así que ya ni siquiera vienen. Ese es el apoyo del señor Trump y sí, ya nadie viene. Por eso el tráiler lleno de mexicanos que encontraron en San Antonio. Este señor no tiene ni la menor idea y además se van a gloria cuando alguien lo critica. Debería de tomarlo en cuenta. Los espectáculos, Sofía Rivera Torres. Adelante. Muy buenos días, Paco y buenos días, queridísimos amigos de imagen. Pues vamos a arrancar hablando de cine y de actores. Ahora mismo la edición número 42 del Festival Internacional de Cine de Toronto está por realizar se realizará el próximo mes de septiembre y dieron a conocer unos avances de algunas películas de gala y presentaciones especiales que proyectarán entre las que destaca la nueva película de Guillermo del Toro, The Shape of the Water o La Forma del Agua. La película se enmarca en los años de la Guerra Fría cuando dos empleadas de limpieza descubren un experimento secreto en el laboratorio del gobierno estadounidense. Es una criatura acuática que logra entender el lenguaje a señas. La verdad es que todo lo que toca a Guillermo del Toro es una belleza, así que estaremos muy pendientes de las noticias. Y por otra parte, el actor Nicholas Cage ha sido víctima de un ataque de memes que han devaluado su imagen y su carrera. Y es que asistió al Festival Internacional de Cine de Eurasia en Astana, Kazajistán, donde posó con un traje típico al lado de la primera dama de ese país, Sara Nazar Valleva, pero cometió el error de usar tenis negros y una corbata con lo que desentonó y rompió con el uso del traje tradicional de la región. Digamos que le falló el look y ahora por eso llueven los memes. Ay, esos memes son el nuevo bullying y con lo que a mí me divierte que me hagan. Bueno, nos vemos un poquito más adelante y vamos rápidamente con Francisco Sea. Y en los mares del Pacífico se vivió en los años 30 y 40 una guerra que acabó con muchas vidas y cambió la historia. Japón en contra de los Estados Unidos. Le hablo de la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, 1937-1945. Un conflicto bélico paralelo a la Segunda Guerra Mundial. Mar y aire, los campos de batalla. Japón, ha habido de expandir su territorio. Estados Unidos, determinado a mostrar su poderío naval. Y la batalla de Iwo Jima en 1945 fue uno de los combates más sangrientos. Casi todo el ejército japonés murió. La guerra del Pacífico inclinó la balanza a favor de los aliados y debilitó al imperio japonés, que finalmente quedó sepultado con dos bombas atómicas. ¿Y el café? Ahí viene, ahí viene. Lo mandamos a pedir justo y viene en su punto. ¿Cómo sería? Como pasta, pero en café. Al dente, pero en café. Pero ahorita va a llegar. Bueno, buenos días. Estamos preparándolos. Sí, Quique. ¿Quién habló? Como que hay una voz. Ah, qué chistosos son. ¿Cómo estás, Quique? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Gracias. Estoy bien, pero seguramente Alice Cooper va a estar mucho mejor. Nadie sabe lo que tiene hasta que se lo evalúan. Y esto sucedió con el rockero quien durante 40 años tuvo una obra en el armario del famoso Andy Warhol. Se la regaló su novia, pero como el señor en los 70 estaba más preocupado por el sexo, las drogas y el rock and roll, la dejaron ahí olvidada. Se hizo una subasta con una obra similar. Resulta que la obra está valorada en 10.5 millones de dólares. La buscaron, tardaron un mes en encontrarla porque estaba en una bodega y ahora es dueño de esta cuantiosa suma. ¿Qué tal? Está maravilloso. qué cosa tan loca me hizo este cuate. Oye, porque aparte, aparte, creo que esta obra se la regalaron porque él fue de los primeros que hizo shows de heavy metal donde dentro de su concierto, digámoslo así, tenía como espectáculos que hacían como mini dramas y utilizaban mucho sillas eléctricas y esta obra es de una silla eléctrica. Sí, pero eran como obras teatrales chiquitas en el escenario de un... Ay, déjame en paz. Bueno, luego te digo fuera del aire. Performance. Se hizo muy famoso también porque supuestamente desollaba gallinas en el escenario, lo cual, bueno, después dijo que era nada más teatralidad, no era así, es una persona de las más tranquilas. De hecho, creo que ahorita se volvió este cristiano. Hay una imagen, pero de... ¿Cómo se llama este que hizo una serie? Ay, que se comió un vampiro. ¿El Daisy D.C.? No. Marlene Manson. No, el... Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Exactamente, es que es de la época de Gerardo. Ah, bueno, los Osbourne, famosos los dos. Sí, hay una imagen de él que se está comiendo la cabeza de un vampiro en un concierto. Pero bueno, es mucha tratabilidad lo que tienen y ahora él tiene mucho dinero y resulta que todo este tipo de cantantes se hicieron de muchas cosas que guardaron en bodegas que no saben ni dónde están y esto también es un tip para todas las personas que en su casa a lo mejor tienen cosas de la abuela que ya quieren tirar porque creen que es basura, denle una revisadita porque a lo mejor pueden tener cosas muy valiosas. Paco, tú de cuando eres chiquito. Yo tengo muchas cosas, todavía tengo mi... Tu ciencia ahí. No, yo soy de antes de mi cosa de cavernario. No, pero lo dirán de broma, hay por ejemplo aquí en la Ciudad de México el mercado de Jamaica es de antigüedades. Estas... Bueno, la lagunilla famosa también. Bien, estas como jarrones que son como... que tienen como espolvoreado oro de las abuelitas que son bastante kitsch, valen una fortuna si están completos y ahí en la calle se los venden. Miguel, saludos a la mesa sin café, como siempre, guapísima. Luna, Pradillo, ah, que dejemos hablar a Marlene. Maxomen groseros. Sí, como sé. ¿Por qué no te lo eres? Solo porque estás ardido. Tadeo, que va a sacar su José Luis Cuevas. Oye, pues sí, va a valer una muy buena lana. Julio, buenos días, buenos días a Norma, también a Luna. Oigan, y la siguiente nota tiene que ver con precaución y la unión que podemos tener como sociedad. Resulta que en Tuxpan una madre empezó a vivir minutos de tensión cuando no encontraba a su hija de 11 años que estaba en la playa, una de las playas que ahorita por la época vacacional está con muchísima demanda. pasaron dos cosas. Uno, la señora se puso a buscar a su hija y no solo ella, sino la marina, los visitantes y los vendedores. Tardaron ocho minutos en encontrar a la menor, lo cual nos habla que tenga mucho cuidado en estas vacaciones con sus hijos, no solo por el mar, sino por las personas que se los pueden llevar y también, ¿qué nos cuesta un niño como sociedad? Oye, 11 años, yo creo que también ya es una edad en la que la señora, los papás tienen que hablar con los hijos y explicarles, oye, avísame dónde vas a estar. Es obvio que a los 11 años no van a estar detrás de ti todo el día. Entonces, es importante también como tener consciente a los niños de que tienen que avisar en dónde están, qué van a hacer. Sobre todo, como bien tú dices, ahorita que son vacaciones, las playas están repletas. Si me voy a mover tantito, mamá, aquí voy a estar para que puedan estar al pendiente. El mar es peligroso. El mar es muy peligroso, de verdad, hay que tratarlo con mucho respeto y con mucho cuidado. Yo creo que a todos nos ha tocado un triste episodio de ver a una persona que pierde la vida en el mar, entonces los niños deben estar bien cuidados. No se esté echando la cerveza y descuide al niño. Exactamente, no los pierda de vista y entre todos, siempre lo hemos dicho, si en las alertas Amber todos diéramos retweet o volteáramos a nuestro alrededor a ver de qué niños tenemos cerca y si son conocidos o no, otra cosa sería. Nos mandan saludos Corazón de León, también, mira, Mau nos dice que ojalá estuvieran todos con café y champurrado. Estaría buenísimo. Marcos, Saltillo, saludos también a Celaya que dicen que desde la ciudad del dulce de Cajeta, Celaya, excelente, excelente, muchísimas, Juan Carlos. Tienen que tener cuidado con sus hijos, dice Luna, efectivamente, nos mandan un fuerte abrazo, Juan José, excelente día, Adrián y también saludos, Luis Eduardo. que por estar pegado al teléfono, totalmente de acuerdo, ahora vemos, no hay que dejar de ver a los niños. Los papás están pegados al celular y el niño ahí en cuestión de segundos se le puede desaparecer. Qué bueno que tú no tienes hijos porque el tuyo ya estaría en Madagascar. Pero cuando tenga hijos serán preciosos y estarán siempre consumados. Bueno, y finalmente nos vamos con esta nota que nos da muchísimo gusto. Ciudad Juárez fue la sede donde desafortunadamente cinco niños vivían en una situación de calle extrema. Sus papás no estaban ahí con ellos porque habían ido a buscar trabajo y algo que comer. Esto provocó que los vecinos hicieron una llamada a la policía para tratar de denunciar esta situación. Cuando los policías llegaron a analizar la zona vieron que los niños estaban perfectamente cuidados, estaban limpios, pero no tenían que comer. ¿Qué hicieron? Una cooperación. Fueron a comprarles a la tienda mucha comida y se lo regalaron. Ay, para que vean no todos los policías como lo señalamos en México son flojos o son malos o son corruptos. También estamos viendo que hay gente de buen corazón dedicándose a esto. A esa comisaría de Ciudad Juárez de verdad qué buena acción, qué gran ejemplo porque además cuando ustedes que están uniformados, que están protegiendo a la ciudadanía, que traen una pistola, que traen una placa, lo hacen, su ejemplo se va multiplicando y de verdad dejan bien a veces algo que no se lo merezcan a todos los organismos gubernamentales. Son ustedes los representantes más cercanos a la sociedad. De verdad, felicidades y ojalá que este ejemplo cunda, no solo entre los policías, entre todos. Entre todos los policías. Felicidades al Distrito Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que fueron los policías que hicieron esta causa. Y bueno, para que vean algunas personas que gustan de regalar despensas, esto es lo que pasa cuando la despensa sale de tu bolsillo. Puedes obtener cosas muy positivas. Claro, dicen por ahí que un biscuit de Obregón, sí, o una concha. Qué rico. Hay una nube, esas eran buenísimas. Ya llegó el café, por cierto, estaban muy preocupados. Excelente día, Axel. Es padre que tienen, ¿qué? Es padre que tienen que se hable bien. Ah, que sé, que es bueno que hablemos de los policías, de los buenos policías, no solo de los malos. Saludos desde Chihuahua. Son una especie de extensión los policías buenos, dice Alma Alejandra. Saludos Rafa, saludos Ari también y felicidades a todos, muchísimas gracias, que nos ama. Jacobo, también hay que hablar de lo bueno de la policía. Jacobo, exactamente, también hay muy buenos policías en este mundo y en esta ciudad y en este país. Así es. Todavía vemos buenos ciudadanos. Así es. Buenos tiques y buenos marlenes. Y buenos pacos. Gracias. Buenos días. La batalla de Midway fue otro escenario grande de la Segunda Guerra Mundial. El gran perdedor fue la Tierra del Sol naciente, Japón. El otro gran escenario de la Segunda Guerra Mundial fue sin duda el Pacífico, en donde las fuerzas aeronavales de Estados Unidos y Japón midieron fuerzas. Los historiadores consignan dos grandes batallas que definieron el rumbo del conflicto armado en esa zona del planeta, las batallas de Midway y de Iwo Jima. Entre el 4 y el 7 de junio de 1942, Japón y Estados Unidos se enfrascaron en una batalla por el control de las islas o el atolón de Midway. Las islas se localizan en el Pacífico Norte, cerca del extremo noroccidental del archipiélago de Hawái. El nombre de Midway hace referencia a su posición geográfica por estar a mitad del camino entre América y Asia. La flota combinada de la Armada Imperial Japonesa que navegó hasta el sitio de la batalla estuvo compuesta por 185 buques, entre ellos cuatro portaaviones pesados y dos ligeros, siete buques de línea, 14 cruceros, submarinos destructores y buques de abastecimiento. Los portaaviones japoneses transportaban más de 250 aviones de combate. Del lado estadounidense fueron desplegados tres portaaviones que transportaban más de 250 aviones de combate. Los portaaviones eran escoltados por 25 buques de guerra y un escuadrón de 20 submarinos. Desde la base que Estados Unidos tenía en Midway salieron 130 aviones, entre ellos los bombarderos B-17 que tuvieron un papel decisivo en la batalla. Al final del enfrentamiento, los japoneses perdieron cuatro portaaviones, un crucero pesado y unas 240 aeronaves, lo que debilitó enormemente a la Marina Imperial Japonesa y sus planes de dominar el Pacífico. Mientras que los estadounidenses perdieron solo un portaaviones y un destructor. Con información de Humberto Tapia, Imagen. En México también han existido batallas que marcaron la historia. Y en este caso y en este momento le cuento acerca de la escena trágica. Domingo 9 de febrero de 1913. Miércoles 19 de febrero de 1913. La decena trágica. La traición. 6 mil muertos. Un grupo de militares se levantó en armas contra el gobierno del presidente Francisco I. Madero. Intentaron tomar Palacio Nacional, pero fue en vano, por lo que llevaron a cabo un cuartelazo en la Ciudadela y ahí se atrincheraron. Madero fue notificado. Salió del Palacio de Chapultepec con rumbo a Palacio Nacional, escoltado por cadetes del Colegio Militar en la llamada Marcha de la Lealtad. El 10 de febrero, Victoriano Huerta, comandante militar de la plaza, hombre de todas las confianzas de Madero, se unió en secreto a la sublevación, pero Madero lo mantuvo en el cargo. 15 de febrero, senadores presionaron a Madero para que renunciara. Huerta designó a su cómplice Aureliano Blanquet como jefe del resguardo del Palacio Nacional. 16 de febrero, se pactó un cese al fuego de 24 horas. Los rebeldes lo violaron. 18 de febrero, Huerta se desenmascara. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron detenidos. 19 de febrero, fin a las hostilidades. Madero y Pino Suárez fueron obligados a renunciar. Victoriano Huerta asumió el poder. Y bueno, ¿qué le parece si vamos ahora a los dineros? En Asia, cerraron con resultados positivos. Tokio avanzó 0.48%, Hong Kong más 0.33%. En Europa, Londres sube 0.54%, París avanza 0.66%, Frankfurt al alza 0.40%, Madrid más 0.27%. América abría de la siguiente manera. El Dow Jones 21,613 puntos. El Nasdaq 6,412. La Bolsa Mexicana 51,713. Las monedas. El dólar a la compra 17 pesos con 30 centavos. Mientras que la venta 18 pesos con 10 centavos. El Eurostad quiere en 20 pesos con 40 centavos y su oferta 20 pesos con 99 centavos. Petróleo. El West Texas 48.37 dólares por barril. El Bren del Mar del Norte 50.61 dólares por barril. La mezcla mexicana 47.89 dólares por barril. El precio máximo de las gasolinas. Magna 16 pesos con 21 centavos el litro. Premium 17 pesos con 93 centavos el litro. y el diésel 17 pesos con 2 centavos el litro. Dígame usted si está de acuerdo en que despidan a un narcotraficante como un héroe. Le recuerdo nuestro hashtag Abre los ojos y le presento el resultado hasta este momento. Gracias a quienes han participado. El 5% dice que sí, el 95% nos dice que no. Por favor, a través de redes sociales también compartan su opinión de este tema y de cualquier tema que usted quiera. Estamos abiertos a leer sus comentarios. Hacemos un pequeño corte y volvemos con más información a Imagen Noticias. No le cambie. Autonomía Máximo recorrido que puede efectuar un vehículo sin llenar de nuevo el depósito de combustible, condición de quien no depende de nadie. Potestad que dentro de un estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. El viernes 26 de julio de 1929, hace 88 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley orgánica que dio autonomía a la Universidad Nacional de México, hoy UNAM. El proyecto fue formulado por el entonces presidente Emilio Portes Gil a petición de profesores, estudiantes y autoridades universitarias. Aunque aún no era una autonomía plena, el Consejo Universitario era elegido a partir de una terna enviada por el presidente. El pleno ejercicio de su autonomía llegó hasta 1944 con una nueva ley orgánica que aún rige la UNAM expedida por el presidente Manuel Ávila Camacho. Llamando al Trio Galactia, llamando al Trio Galactia. a partir de una nueva de México. Bueno, vamos a los deportes. Con Goliath y sin Goliath. Aquí estamos. Goliath es mi perro. Exactamente. Y es mi pitbull. Y de verdad... Es mi pitbull. Yo soy... Es mi pitbull. No, es una raza extraordinaria. De verdad. Yo certifico lo que les dijeron ayer. Es una raza extraordinaria. Es como tú crees... Vas a criar al perro. Si lo vas a criar para atacar... Es que hay que decir a la gente... Todos los perros lo hacen, ¿eh? Que suponíamos que iba a traer Gerardo a Goliath, pero hubo un malentendido. Entonces, no trajo a Goliath, pero ya lo traerá. Mañana. Que lo traiga mañana, ¿no? Ok. Lo traigo mañana. Que traiga mañana a su perro. A mi perro. Ok. El perro. Que traiga a su perro. ¿Quién va a sacar a quién? Una buena. Creo que más bien él me saca a pasear porque a pesar del tonelaje me arrastra a mi perro. Son impresionantemente buenos. Son muy fuertes. Los que fueron muy fuertes fueron los reclamos a Juan Carlos Osorio, pero bueno, la bienvenida que le dio a la selección mexicana a la gente en el aeropuerto. La verdad, ¿saben qué? Esto sí no se vale. No utilicen a los niños para hacer esto, hombre. La verdad, ¿saben qué? Hay cosas más importantes en el país y problemas más importantes en el país. Y este hombre, su único error, de verdad, su único error para mí... Fue haber nacido. Fue haber aceptado el contrato con la federación. Que no me diga Juan Carlos Osorio que no sabía a dónde llegaba. Hombre, le han tundido a Herrera, a La Volpe, a La Puente, al que me digas, a Aguirre. Fue grosera la bienvenida. Muy grosera. Y estoy de acuerdo contigo, los niños no tienen vela en este entierro, no saben ni de qué estamos hablando. Están aquí envenenando el corazón del niño, hombre, los pusieron con sus carteles, sus playeras estas de Fuera Osorio. A estos papás, eso es crear en cono. Eso es crear violencia. Pero eso es el reflejo de que no existe educación en este país. Pero está rarito, a mí se me parece que alguien organizó el... ¿Se sembró? Alguien le tendió la camita para el cielo. Normal, normal. Bueno, pues veamos lo que publicaron algunos jugadores de la selección. Diego Reyes, qué triste es saber este tipo de insultos, qué bajo hemos caído. Si cada uno se exigiera como le exigimos a la selección, México sería un mejor país. También creo que es un poco... Compañero Reyes, yo no te conozco, no tengo ni idea en dónde juegas, pero yo creo que todos nos exigimos y nos partimos la madre todos los días por sacar adelante a nuestras familias y a nuestro país. Sí. Entonces, compañero, no digas eso. Sí, yo sí me exijo todos los días y le exijo este equipo y nos levantamos todos los días a las 3.45, que tú seas bueno para llevar un balón entre las piernas. O a las 3. o entre las piernas. No quiere decir que no nos exijamos. No me importa un bledo si le gana o no le gana en la Jamaica, pero cada quien tiene que cumplir con su responsabilidad. Yo no insulto al señor Osorio, me da exactamente igual si se regresa a Colombia o si se queda aquí a comer tlacoyos, me da igual. Pero de verdad, ten un poco de respeto para el país porque nos exigimos mucho. Aquí este equipo de chavos que están conmigo todos los días se levantan también para mantener a su familia. Nos exigimos mucho, no poco, entonces ten un poco de respeto. Sí, porque esto también es bastante provocativo. ¿Quién es Reyes? Diego Reyes, el jovencito que estaba en el América. Usted es bastante jovencito y bastante carado. No, y espérate este del chicharito. De verdad, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que mejorar porque no es posible que un deporte nos haga accionar, reaccionar y comportarnos como sucedió en esta ocasión y en otros casos en el pasado. No, pero es que hizo toda una carta. Pero este chicharito que tiene razón, el deporte no se debe llevar a estos extremos. Pero eso de que si nos exigimos como país, ten cuidado, Reyes. Es que también hay otras cosas de la carta. Sí, también vienen cosas de él, pero no, 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 pues es que creo que nada más pusieron esta parte del tweet, pero esto es una carta y hoy, Dios mío. Lo de Oribe, eso sí me lo entendí. Preferible estar del lado del que critican a ser de esas almas tímidas que critican a los demás por temor a ser criticadas. Vargas Llosa. Sí, exacto. Has muerto después de Oribe Peralta. Bueno, o sea, no, no. Yo estoy completamente de acuerdo en el tema de la molestia porque a mí cuando yo leí el de Diego Reyes dije, ah, caray. Entonces todos los demás somos una bola de batitones. Ten cuidado, Reyes. Es que provoca. Ten un poquito de educación y de respeto porque lo que pasó con la selección no es para mentar la madre, lo que tú pusiste así. Ten cuidado. Exacto. Sí, totalmente. Este, Oribe Peralta, pues decirle que hay un taller literario muy bueno en los... Porque creo que tienes madera, compadre. Vargas Llosa, García Márquez, Vargas Márquez diría Fox, o Borges también. ¿O Borges? Sí. ¿Por qué? Borges. Yo creo que este es de Oribe Borges. Exacto. Hemingway. Oye, tus gallos ganaron... Le voy a dar un... Tus gallos ganaron goles para Luis Noriega y de Camilo Zambetzo de Tiro Libre en el minuto 80. No creemos en nadie. Al inicio de la Copa MX. ¡Vamos! Querétaro gana los Cimarrones 2 por 7. Oye, tres triunfos al hilo en la Copa que les ganaron dos a la América, por supuesto, dos a la América. Hay que subrayarlo. Y uno de los Cimarrones. El de los Cimarrones plus X, pero el de la América sí fue muy importante. Así es. También el productor lo sabe. Golazo el Zambetzo, ¿eh? Exactamente. Golazo. Bueno, pues tenemos otros resultados. Puebla vence al Atlante después de haber recibido cinco goles en la liga. Dorados pierde ante los... ¡Ay, me encanta ese equipo! Y el Atlas gana a los Potros, así que bueno, ahí tenemos las noches mágicas de la Copa MX. Morelia le gana a los Mineros y León también gana después de haber recibido tres goles, pues ahora puso tres goles sobre los alebrijes. De igual. Y bueno, ayer partido de la celebración del Centenario en el Estadio Memesio Díez, el equipo de Toluca recibió al Atlético de Madrid. Buen partido, no hubo goles, pero fue un buen partido, ¿eh? Y la verdad es que la gente de Toluca echó la casa por la ventana. Tú también. Felicidades a la gente, a la organización, a la gente de verdad que cobije al equipo de Toluca. Lo hicieron muy bien, muy adecuado. Y además, saben que con muchísima clase, ojalá aprendieran otros equipos al cual yo también lo voy. Esto es la forma de festejar un Centenario. Felicidades a Rubén Cuevas, que fue el encargado de la logística del Atlético de Madrid, de organizar todo. Hubo mariachi, hubo de todo. Y algo que me encantaría, hicieramos un reportaje, Paco, es la seguridad que tienen en este nuevo estadio del Meso 10. Es una belleza, 186 cámaras, pero desde que entras al estadio te toman tu cara. Es una belleza. Para que no puedas estar haciendo desmanes. Qué bueno. Exactamente. Hay que hacerlo. Sí, me gustaría muchísimo. Y felicidades a la familia 10. Felicidades. Felicidades a la gente de Toluca y a la gente del Estado de México. Muy bien. Señor Gerardo Lisiaga, vamos con Samantha Rocks, la rockstar del clima, que estaba muy feliz. Muy buenos días. Estamos de regreso con más información y más detalles, por supuesto, del pronóstico del tiempo. 6 con 49 minutos y nuestra imagen de satélite nos está indicando lo que sucede en el país. Estamos todavía frente a las costas de Guerrero con la onda tropical 19. Se sigue desplazando hacia el oeste como todas las ondas tropicales y entonces sigue generando lluvias, tormentas para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Se extenderá incluso hacia partes de Oaxaca, de Guerrero y de Chiapas, en donde además hay otras bajas presiones que siguen favoreciendo tormentas. Chiapas, Tabasco, Veracruz, sur de Tamaulipas. En la región oroeste se prevé un ambiente bastante caluroso para Sonora y para Baja California, arriba de los 45 grados incluso, pero también bajas presiones que pudiesen detonar tormentas eléctricas. Valle de México continuamos toda la semana, toda la semana con lluvia para que no guarde el paraguas y siga abrigándose muy bien. Esta baja de temperaturas continúa de igual forma y el noreste mexicano viene ahora con una zona de inestabilidad la cual favorecerá más nubosidad, pero eso sí, un pronóstico de lluvia muy bajito. En Ciudad Juárez, 35 grados centígrados con cielos parcialmente nublados al igual que en Chihuahua capital. Hermosillo, Sonora, los 40. En Mexicali, los 43. Tijuana, 26. Durango, Zacatecas, y San Luis Potosito, tormentas eléctricas al igual que en Mazatlán con 33 grados centígrados. Monterrey y Torreón no tienen pronóstico de lluvia y mucho calor, sí. Aguascalientes, 26 grados. En León, 24. Morelia, 22. Tormentas eléctricas todo el centro occidente. Guadalajara, en Morelia, en Vallarta, Colima, en Toluca, en Ciudad de México esperamos tormentas con máximas que van de promedio 20 grados. En Cuernavaca, 27, pero también con tormentas. En Puebla, los 22. Chubascos esta tarde noche con días mayormente nublados. Las temperaturas en zonas del sur, en sureste mexicano. Mérida pasa ahora a onda tropical 19 y entonces empieza a despejarse y entonces más calor. 34 grados. La Blanca, Mérida, Campeche igual. Cancún, 32. Villahermosa, Tuxtlau, Tires, Chiapas, Veracruz, Tampico y Matamoros con actividad de tormentas en promedio los 30 grados centígrados y en Oaxaca, 27, con cielos parcialmente nublados. Y bueno, pues ahora vamos a ver justamente las temperaturas aquí en la Ciudad de México. Esperamos en Toluca condiciones de mínimas 8 grados, máximas de 19, tormentas eléctricas. Miércoles, jueves, días nublados para el viernes, para el sábado, para el domingo, continuaremos con frío en la mañana que es la mínima nacional y por supuesto en el transcurso de la noche, actividad de tormentas tarde-noche. En Puebla, esperamos 22 grados con mínimas de 12 grados. Cielos mayormente nublados, una recuperación a partir de este jueves para el viernes y el sábado y el domingo de nueva cuenta, lluvias. Para Querétaro, esperamos máximos de 24 grados con mínimas de 13. Tormentas eléctricas, miércoles, jueves, viernes y una recuperación importante para el sábado y domingo. Más calor, menos lluvia. En Saltillo, Coahuila, esperamos también condiciones muy agradables, pero el día de hoy, a pesar de los 30 grados centígrados, tormentas. Para el jueves, para el viernes, sábado y domingo, de nueva cuenta, sin lluvia, los 30 grados centígrados y las mínimas de 17. En Cuernavaca, esperamos máximas de 27, mínimas de 16. Esta actividad de tormentas en el Valle de México continuará y hasta el viernes una ligera recuperación de nueva cuenta el sábado y el domingo, esperamos lluvia fuerte. Para Blanca, Mérida, esperamos máximas que no se modifican, 35 grados, mínimas de 24, cielos parcialmente nublados desde el día de hoy y prácticamente lo que resta de la semana para que lo vaya disfrutando. Y ahora sí, en la Ciudad de México esperamos condiciones máximas en el día de hoy. solamente de 22 grados, va a ser un día parcialmente nublado con lluvia, evidentemente, a partir de las 4 o 5 de la tarde, vaya sacando el paraguas, mínimas de 13. Así nos vamos el jueves, el viernes más nublado y así también para el sábado, para el domingo y en Guadalajara, Jalisco, las condiciones máximas van a ir en incremento, pero esto hasta finales de semana. Hoy nos quedamos en 26 grados, mínimas de 16, con actividad de tormentas eléctricas, hoy, mañana y recuperando el viernes y el sábado y el domingo de nueva cuenta lluvia. En Monterrey, Nuevo León, esperamos máximas de 35 grados, mínimas de 21, con cielos parcialmente nublados, miércoles, jueves, viernes y toda la semana sin lluvia y muchísimo calor. Hasta aquí el reporte del clima, vámonos con mi compañera a la guapísima Sofía Rivera Torres del otro lado del estudio. Gracias, mi guapísima Sammy Rocks, besos para ti. Y bueno, la verdad es que les guste o les disguste la película Titanic, ha sido una de las más emblemáticas en la historia del cine y ahora la fundación de Leonardo DiCaprio llevará a cabo una cena de gala y una subasta benéfica este miércoles en Saint-Tropez sobre la costa azul francesa. Entre los atractivos se encuentra la oportunidad de ganar una cena privada en Nueva York con el actor y su compañera de reparto en Titanic, Kate Winslet. Solo hay una condición para el ganador o la ganadora y es que el encuentro debe ser entre octubre y noviembre debido a las apretadas agendas de trabajo de estas dos estrellas de Hollywood. Y ahora una lamentable noticia. La cantante y actriz Hilary Duff fue víctima de la delincuencia en su casa de Beverly Hills California el pasado miércoles 19 de julio una banda de ladrones entró al domicilio y se llevó joyas valoradas en 100 mil dólares. De acuerdo al portal de espectáculos TMZ forzaron las puertas de la casa y las alarmas nunca sonaron cosa rara. Por fortuna ella se encontraba en vacaciones con su hijo Luca en Canadá por lo que nunca estuvieron en peligro. que loco ver que ya crecieron estas estrellas Disney y hablando de Disney los estudios Disney han dado un paso a la diversidad en algunas de sus series como es el caso de Star contra las fuerzas del mal. En esta se incluyó un beso entre personas del mismo sexo durante un concierto musical. Con esto parecería estar cerca el día en que Disney apuesto por una historia en la que su protagonista sea homosexual. Algunos dicen que posiblemente podría tratarse de la primera princesa lesbiana en la historia de los estudios Disney. ¿Y ustedes qué opinan de este paso a la diversidad? Me da mucha curiosidad. Díganme por favor en redes sociales y vamos rápidamente con Marlene Stahl. Gracias, Sofí. Y les invito a que se sigan comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales y pedimos de su colaboración y ayuda para la señora Irma Etelvina Cuca Garduño quien se encuentra internada en la habitación 301 del hospital ABC de Santa Fe. Se solicitan seis donadores de sangre tipo RH negativo y pueden acudir al hospital Santa Fe u observatorio en un horario de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. Se lo vamos a agradecer bastante. Por favor, cooperen con esta causa. Y bueno, también dígame si usted está de acuerdo en que despidan a un narcotraficante como un héroe. Abre los ojos es nuestro hashtag y el resultado. Ustedes nos han dicho únicamente el 7% que sí está de acuerdo mientras el 93% no está de acuerdo en que sucedan las cosas de esta manera. Vamos a ir a una pausa y regresamos. aún tenemos más información. No le cambien. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Seis de la mañana con 59 minutos y en la próxima hora le tengo más información de lo que ocurre en México y en el mundo. aumenta la cifra de homicidios en el país en un 31%. Anuncia la construcción de un puente en la zona del Socavón del Paso Express. La locura total torturan a dos perros Pitbull y los tiran a la calle. Las batallas por el dominio del Océano Pacífico es nuestro tema del día. Imagen internacional. en Chile cientos de personas marcharon para solicitar la legalización del aborto. En los deportes, bueno, Kylian Mbappé llegaría al Real Madrid 180 millones de euros con solo 18 años de edad. Y el Barcelona busca reforzarse con un brasileño que juega en el Liverpool. Más adelante, los detalles. Una infección llevó a Ana Brenda Contreras hasta el hospital y a algunas personas no les pareció cómo reaccionó su novio Iván Sánchez. Les voy a platicar los detalles. Ya saben dónde en Imagen Espectacol. Tocos amigos, muy buenos días. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale y en muchas ocasiones el ingenio, la astucia o el engaño han probado ser más efectivos y menos letales que un fuerte ejército. En un momento más hablaremos al respecto. Ambiente caluroso en Sonora y en Baja California. El paso de la onda tropical 19 de frente a las costas de Guerrero sigue favoreciendo lluvia en zonas del centro occidente. Palle de México, bajas presiones. Continuaremos con lluvia lo que resta de la semana. Esta y más información aquí y justamente vámonos con más información del otro lado del estudio con mi compañero Francisco Sea. Y los asaltos a los vehículos del programa Federal Prospera no paran. En esta ocasión fueron asesinados cinco policías municipales y dos trabajadores de Bansefi a quienes les despojaron 977 mil pesos. Por mugrosos 977 mil pesos hicieron este baño de sangre. Los hechos se dieron en las brechas que están cerca de la comunidad de Aguacotzingo. El Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros lamentó los hechos y anunció que va a reforzar las medidas de seguridad en las que se incluyen que sean elementos de la Policía Federal quienes resguarden a los trabajadores que realizan los traslados de dinero para la dispersión de dicho programa. La dispersión es obviamente la entrega de esos recursos. Se registró una explosión en la sede del Episcopado Mexicano en la colonia Tepeyac Insurgentes. En Twitter el obispo de Cuernavaca Ramón Castro y Castro publicó el video de seguridad de la sede y dijo que se trató de una bomba de tres cilindros. En respuesta Monseñor Alfonso Miranda secretario general del organismo anunció más medidas de seguridad al tiempo que descartó que el ataque se trate de una agresión directa en contra de la Iglesia Católica. Según cifras presentadas por la organización Semáforo Delictivo tan solo en los seis primeros meses de este año 12.155 personas fueron asesinadas lo que representa un incremento de locura del 31% respecto al mismo periodo del año anterior. En este mismo periodo también se han cometido 592 secuestros 2.919 extorsiones y 90.284 robos de vehículos. Santiago Roel que es el director del semáforo delictivo explicó que el principal culpable de los asesinatos pues bueno es obvio es el crimen organizado. De los homicidios el 72% es decir casi 7 de cada 10 homicidios 72% son ejecuciones de crimen organizado. Es muy importante porque esta es la principal causa todo lo relacionado a crimen organizado por más que las autoridades quieran minimizar este tema. Y como dice el dicho una vez ahogado el niño a tapar el pozo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que se va a construir un nuevo viaducto en el Paso Express de Cuernavaca en donde se abrió el socavón. Esta obra tendrá 48 metros de longitud y una sección transversal de 36 metros tendrá tres claros uno central de 24 metros y dos laterales de 12 metros contará con una losa de 20 centímetros de espesor soportada sobre pilas de 1.5 metros de diámetro y una longitud aproximada de 25 metros la obra se va a realizar en dos meses y medio en dos etapas y los gastos van a correr por parte del consorcio constructor Aldesa Epcor y no lo pudieron haber hecho desde un principio si van a correr los gastos quiere decir que estos señores son los culpables van a pagar los 30 millones de pesos que están pidiendo la familia Mena por lo que sucedió es pregunta porque ya después de que pasa el tiempo ahora resulta que no se dieron cuenta que hicieron una porquería se mueren dos personas nadie los rescata y todo mundo se avienta la bolita que es el deporte nacional por qué no lo hicieron así desde un principio quién autorizó los planos por qué no nos dicen si ya les llevan el peritaje de verdad dos meses y medio para volver a construir las cosas que se hicieron una porquería no tenemos vergüenza de verdad pero bueno pasan los días y todo indica que las autoridades estatales y municipales de Morelos demostraron negligencia errores e ignorancia tanto para responder ante la falla en el paso express de Cuernavaca como en la tensión de la emergencia provocada por el socavón y el rescate de las víctimas que es lo que pasa que la ley de protección civil dice si el propio gobierno tanto local como municipal detecta que hay un problema que puede causar la muerte de alguien tienen la obligación de cerrar esa carretera y en el momento en que pasa ya la emergencia ellos son los que se tienen que coordinar para el rescate y dejaron 10 horas allá abajo de la tierra a dos personas que perdieron la vida quién tiene la culpa no lo sé pero por supuesto como siempre parece que otra vez no habrá justicia y le están apostando a que se nos olvide en esta ocasión ojalá que no en torno a los trágicos acontecimientos del 12 de julio en el paso exprés de Cuernavaca Morelos de acuerdo con análisis previos e independientes del proceso de peritaje técnico de la obra las autoridades locales fallaron y no actuaron en consecuencia según los artículos 5, 17 y 75 de la ley de protección civil el gobernador y el presidente municipal son los servidores públicos con mayor responsabilidad para atender estas emergencias verificando el correcto funcionamiento de las unidades de protección civil sin embargo Graco Ramírez gobernador de Morelos ni siquiera acudió al sitio del socavón pese a que está registrado que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le notificaron a las 6.15 de la mañana lo ocurrido tampoco el presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco acudió al sitio la ley general de protección civil establece que la responsabilidad integral del rescate recae en autoridades estatales y municipales lo anterior se agrava al señalarse errores y un claro desconocimiento en la aplicación de los protocolos de emergencia existe registro de que usuarios del paso express notificaron de inmediato el accidente al número de emergencias 911 que atiende el C5 estatal mismo que dio aviso a protección civil estatal y municipal estas instancias tomaron el control y posesión del lugar y según los reportes no permitieron que nadie tomara acción alguna de rescate tampoco pidieron ayuda del ejército ni de protección civil federal lo que se refleja en una acción tardía para el rescate de las víctimas que aún estaban con vida con información de José de Jesús Guadarrama imagen Italia enfrenta la peor sequía que se recuerda la cual abarca dos tercios del país de los campos cultivados y ante el panorama las autoridades de Roma ya analizan racionar el agua a partir del próximo fin de semana la medida afectaría a la mitad de los 3 millones de habitantes de la capital italiana frente a la crisis las fuentes del Vaticano han dejado de funcionar además los turistas han tenido que enfrentar las altas temperaturas sin el alivio de los bebederos públicos que han dejado de operar en Brasil miembros del movimiento de los sin tierra ocuparon propiedades de personajes a los que acusan de estar involucrados en actos de corrupción un amigo del presidente Michel Temer el ministro de agricultura y el expresidente de la confederación brasileña de fútbol la organización que dice representar a miles de campesinos brasileños que buscan tierras para cultivar anunció las ocupaciones en un comunicado en el que exige que los corruptos les devuelvan las tierras una de las imágenes más icónicas de la historia mundial es cuando se levanta una bandera estadounidense en la isla de Iwo Jima y además hay una gran película al respecto que vale mucho la pena verla esto es la historia parte de la historia entre febrero y marzo de 1945 fue librada en la isla de Iwo Jima una batalla decisiva que además dio vida a una de las imágenes más icónicas de la segunda guerra mundial un grupo de soldados estadounidenses izando la bandera de su país en la cima del monte Suribachi a mediados de 1944 Estados Unidos se había trazado la meta de controlar las islas marianas a 2500 kilómetros de Tokio para lanzar desde ahí sus escuadrones de aviones B-29 y bombardear territorio japonés el gran problema fue la base que Japón tenía en la isla de Iwo Jima que podría frustrar los planes de Washington a principios de febrero de 1945 destructores estadounidenses bombardean las posiciones de Tokio en la isla el objetivo preparar el desembarco que se cumpliría dos semanas después el avance de la tropa es apoyada por los bombardeos y los mustangs los jets de combate más avanzados el gran objetivo era la toma del monte Suribachi donde el mando japonés estaba asentado la toma del monte ocurre el 23 de febrero pero la resistencia de las tropas japonesas en el resto de la isla era notorio y era necesario neutralizarlas para permitir el paso de los B-29 hasta Tokio en la noche del 25 de marzo de 1945 un grupo de unos 200 soldados japoneses se lanzaron en una cargada Bansai contra las posiciones de los estadounidenses en la lucha en la lucha cuerpo a cuerpo murieron todos los japoneses y 100 de los soldados de Estados Unidos al día siguiente el alto mando estadounidense declaró la isla de Iwo Jima bajo el control definitivo de sus fuerzas la suerte del imperio japonés estaba echada Hiroshima y Nagasaki serían los capítulos finales con información de Humberto Tapia Imagen Isoruku Yamamoto fue una de las piezas más fundamentales en la batalla de Estados Unidos en contra de Japón planeó ni más ni menos que el ataque a Pearl Harbor Isoruku Yamamoto nació en la ciudad de Nagaoka Japón en abril de 1884 y murió en abril de 1943 durante su adolescencia inició la carrera militar en la academia naval en la que obtuvo el grado de guardia marina a los 30 años viajó a la universidad de Harvard en Cambridge Massachusetts para perfeccionar su inglés en 1926 fue nombrado agregado naval de la embajada japonesa en Washington conocedor del poderío de los Estados Unidos Yamamoto se oponía a la guerra sin embargo planificó las estrategias navales para vencer al enemigo planificó el ataque de Pearl Harbor a finales de 1941 en la ofensiva sorpresa se devastó la base estadounidense pero no se logró destruir a los portaaviones americanos ante ello dijo me temo que hemos despertado a un gigante que debe estar lleno de deseo de venganza al paso de seis meses Yamamoto logró el control del sureste asiático y ordenó el ataque al islote de Midway en junio de 1942 con la intención de enfrentar al resto de las fuerzas estadounidenses en el pacífico sin embargo sobrevino la derrota durante un vuelo a las islas Salomón el 18 de abril de 1943 su avión fue derribado por las tropas norteamericanas la guerra no se gana únicamente en el campo de batalla de hecho el triunfo viene desde la mesa de planeación de la estratega y en muchas ocasiones la historia nos ha dejado claro que es con inteligencia más que con fuerza como podemos lograr los mejores resultados desde el caballo de Troya hasta el descubrimiento del código enigma el hombre ha ideado diversas formas para vencer al enemigo sin necesidad de armas letales o con el menor número de bajas humanas posibles la estrategia perfecta a veces es tan solo el ingenio para muestra tres ejemplos año 525 antes de Cristo el ejército persa buscaba invadir Egipto y al intentar apoderarse de la ciudad de Pelucio se dio cuenta que para ellos los gatos eran animales sagrados por lo que pintaron en sus escudos la imagen de los felinos además de que colocaron cientos de gatos reales en las primeras líneas de batalla al ver esto los egipcios se negaron a atacar por miedo a lastimar a los peludos animalitos razón por la cual perdieron la batalla durante la primera guerra mundial el ejército turco se quedó sin cigarros en la zona de trincheras al enterarse los británicos lanzaron paquetes de tabaco envueltos en propaganda con el objetivo de desmotivarlos al no lograr nada volvieron a mandar nuevos paquetes en esta ocasión cigarros con heroína cuando por fin se dio el enfrentamiento los ingleses la tuvieron bastante fácil al enfrentarse contra otros unos otomanos bastante relajados y bueno dicen que en la guerra y en el amor todo se vale aunque esta regla a veces no entiende de escrúpulos en la segunda guerra mundial los ingleses utilizaron el cadáver de un vagabundo para hacerlo pasar por un comandante de la marina muerto en combate llevando consigo documentos sobre ataques de los aliados a Cerdeña y Grecia cuando los españoles encontraron el cuerpo a la deriva comunicaron los planes a los alemanes provocando que Hitler moviera las tropas de Sicilia sin pensar que esa era justo la ciudad donde atacarían la capacidad para solucionar una situación difícil escapar de un problema o eludir un peligro con el uso del engaño la astucia o la habilidad ha demostrado ser en muchas ocasiones el éxito de la batalla si te interesa más el tema de las estrategias no debes dejar de leer el arte de la guerra de Sun Tzu libro utilizado por los generales más famosos de la historia y más de un empresario exitoso por lo pronto una recomendación no hagas aquello para lo que el enemigo está preparado siempre explota la línea de menor resistencia y desde varios ángulos o focaliza tu esfuerzo para que tu contrincante crea que está haciendo lo que él quiere cuando en realidad sigue lo que tú dices y bueno hay una dinámica muy interesante que te enseñan en la escuela de negocios supongamos que Toño quiere ir para allá y yo quiero ir para acá si estamos en fuerzas encontradas nos lo vamos a pasar aquí peleando pero si él sigue empujando sigue empujando te empujas te empujas te empujas y yo lo traigo para acá llegué a donde yo quería con la fuerza de mi contrincante traten de hacerlo así en los negocios y verán que las cosas son más fáciles bárbaro oiga yo quiero nunca le he llevado a la contra a mi querido porque dijo de la batalla de los egipcios y dijo que los peludos salí malitos este es un gato egipcio no sé si lo alcanzan a ver yo utilicé un gato más peludo estos son pelones pero había varios y no solo eso ah tú estabas ahí no pero no es que no está documentado de hecho sabes que me quise ver me quise ver muy leve porque sabes lo que hicieron realmente también los persas en las catapultas utilizaron bolsas llenas de gatos y los estaban lanzando del otro lado de la muralla cuando vieron eso los egipcios dijeron saben que aquí le paramos por los pobres gatitos y bueno esos están bien feos yo no sé yo no soy amante de los gatos yo sí fíjese que también de verdad durante todas las guerras hay que tener mucho mucho cuidado cuando precisamente se estaba planeando este ataque a Pearl Harbor lo que dijo el comandante de la flota precisamente el señor Yamamoto fue hemos despertado un gigante y pues así fueron los resultados hay que recordar también que la propia tradición de Japón los llevó a ciertas negociaciones en un momento determinado ellos lo único que pidieron cuando se rindieron fue respetar la vida del emperador hay que tomar en cuenta que para ellos el emperador es una figura entre divina y una figura paternal elegir por los dioses y además es como la primer familia la familia de Crisantemo que es la familia imperial del Japón es la primer familia de Japón o sea ellos son el origen de todos los japoneses y por eso tanto respeto al emperador en ese entonces era Hirohito entonces pues bueno hay que tener cuidado cuando se anda no despiertes al gigante es más después de los bombardeos tenían la posibilidad de contraatacar y de bueno no mejor dicho de hacer un segundo ataque dijeron no saben qué déjenlo aquí porque ahí sí perdemos así es y bueno Hiroshima y Nagasaki no les dejó ganas de quererlo hacer otra vez así es son los horrores de la humanidad gracias Kike y usted si no conoce no son los del café esta es tu sección si usted no conoce un gato egipcio este es un gato egipcio están pelones mire no sé si a usted le guste pero están simpáticos al menos son buenos para las alergias mire bueno hacemos una pausa volvemos con las autonomía máximo recorrido que puede efectuar un vehículo sin llenar de nuevo el depósito de combustible condición de quien no depende de nadie potestad que dentro de un estado tienen municipios provincias regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios el viernes 26 de julio de 1929 hace 88 años se publicó en el diario oficial de la federación la ley orgánica que dio autonomía a la universidad nacional de méxico hoy UNAM el proyecto fue formulado por el entonces presidente Emilio Portes Gil a petición de profesores estudiantes y autoridades universitarias aunque aún no era una autonomía plena el consejo universitario era elegido a partir de una terna enviada por el presidente el pleno ejercicio de su autonomía llegó hasta 1944 con una nueva ley orgánica que aún rige la UNAM expedida por el presidente Manuel Ávila Camacho gracias por continuar con nosotros y le presento esta imagen en Puerto Morelos Quintana Roo con un mar cuyas aguas pasan de intensos azules a verdes brillantes y playas de fina arena blanca esto es un auténtico paraíso y son las 7 de la mañana con 21 minutos los invito a que también compartan con nosotros sus amaneceres ya saben a través de nuestras redes sociales por ejemplo les voy a presentar este amanecer que nos envía Riajvi desde Manzanillo y nos manda esta fotografía del mar como se observa desde el puerto de Manzanillo gracias por compartirla con nosotros y también tengo buenas noticias para ustedes atletas mexicanos ganaron el campeonato panamericano juvenil de atletismo sub 20 estas son muy buenas noticias en buenas noticias la Secretaría de Marina Armada de México dio a conocer que la marinero Alecna González Muñoz y los civiles voluntarios Andrés Eduardo Olivas Núñez y Roberto Vilches Ruiz Sánchez atletas navales durante el campeonato panamericano juvenil de atletismo sub 20 celebrado en la ciudad de Trujillo Perú rompieron récord panamericano y obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente en el campeonato panamericano participaron atletas de 40 países donde Alecna González participó en 10 mil metros en marcha obteniendo primer lugar con una marca de 44 minutos con 43 segundos además de romper récord panamericano y mexicano en su prueba mientras que en la competencia con la misma distancia en rama varonil Andrés Olivas obtuvo el segundo lugar con medalla de plata con un tiempo de 40 minutos con 45 segundos por otro lado el atleta Roberto Vilches Ruiz Sánchez quien participó en salto de altura obtuvo la medalla de oro con una marca de 2.21 metros con el logro obtenido por parte de estos atletas navales México tuvo una destacada participación en el evento deportivo el cual es considerado de alto nivel de competencia dando un parámetro para las próximas competencias a celebrarse durante el año informó Laura Guzmán nuestro rifado del día es un artesano de figuras de madera cada dos semanas va y viene de su pueblo en Guerrero a la ciudad de México con sus artesanías asegura que hace cualquier figura que le pidan pues a él le gusta trabajar ese señor Mauro es nuestro rifado del día es el homenaje que le rendimos a aquellos que hasta con su arte se la rifan por México y además de todo de verdad que capacidad tiene para copiar lo que usted le diga impresionante don Mauro soy Mauro y hago artesanía de madera soy de Guerrero tengo como unos 25 años haciendo artesanía aprendí mi pueblo vi un señor que estaba trabajando y me llamó la atención y donde aprendí también pues yo me gusta hacerlos de los jaguares los tigres envoltitos las imágenes unos de diablitos cuernos de chivo y de toro para poner las máscaras unos llevan trabajo unos menos unos de 3 días unos de 4 días unos hasta 15 días depende del trabajo los hago mi pueblo en Guerrero voy y vengo como cada 15 días o cada mes me gusta porque es mi trabajo me gusta para que la gente le guste más en cualquier pieza yo les hago porque me gusta trabajar señor señora son vacaciones no se desespere hay muchas opciones para llevar a su hijo en este verano a que aprenda que se divierta están las vacaciones en pleno a ver lo quieren agotar a su hijo un día pero les gusta brincar quieren que llegue a casa y se duerma jumping es la opción hey amigos hoy nos trajimos al jumping si son fans del parkour de algo extremo este es su lugar acompáñenos estamos en jumping mi nombre es Laila y estamos con Jorge y Emiliano dime Jorge ¿a partir de qué edad pueden entrar al jumping? no hay límite de edad pueden entrar a partir de los 3 años quien guste puede venir a visitarnos desde los más pequeñitos hasta los más grandes no hay límite de edad la idea es que todo mundo se divierta muchísimo y sobre todo ustedes los niños que es lo más importante para nosotros y dime ¿qué es jumping? jumping es el primer trampolín park de México nacimos en 2013 con la intención de traer toda esta actividad física para ustedes es un lugar muy divertido porque además pueden hacer ejercicio sin que se den cuenta o sea tú entras brincas en la fosa de esponjas por ejemplo estás haciendo ejercicio te estás divirtiendo y además te vas a llevar un recuerdo inolvidable muchas gracias por tu tiempo Jorge al contrario gracias a ustedes por venir por acompañarnos los invito a que pasen se diviertan gracias a todos los demás que nos visiten estamos a sus órdenes muchas gracias por esta experiencia Jumpy sí vengan y diviértanse bueno y estamos aquí mire con quien me encuentro es un fútbol está no está fuerte está lo que es mire en España un loco porque no hay otra forma de llamarlo golpeó con una pala a un perro le partió el cráneo le causó una fractura de mandíbula perdió el ojo y la oreja derechos el animalito de nombre Sky tenía pocas posibilidades de vivir pero los médicos del hospital veterinario de Valencia tomaron el caso y pues bueno después de que este había sido anunciado en las redes Sky fue sometido a una tracheotomía le reconstruyeron también el paladar y el labio con un electrovisturí aún es alimentado por una sonda pero se espera que muy pronto ya puede abrir el hocico y cuando le coloquen una prótesis de silicón ve usted la carita de ternura y el agracimiento de este animalito y el pasado miércoles en la ciudad de México una niña fue atacada por dos perros de raza pitbull y de acuerdo con las investigaciones los pitbull fueron sacados al jardín cuando vino el ataque lamentablemente la menor murió existe la posibilidad de imputar el delito de homicidio culposo omisión por comisión al dueño de los dos perros por supuesto en tanto que la empleada doméstica que abrió la jaula fue puesta en libertad bajo las reservas de ley y dos perros también de la raza pitbull fueron encontrados muertos en la colonia ctm culhuacán en la delegación cuyoacán los canes estaban amarrados de las patas tenían la cabeza cubierta con bolsas la organización mundo patitas denunció los hechos a través de su página de facebook en donde fue difundido un video con las imágenes la brigada de vigilancia animal de la policía capitalina ya investiga los hechos mientras que se descartó que alguno de estos perros muertos fuera los que atacaron precisamente a la menor de tres años la semana pasada y bueno la pregunta y la duda sigue al aire los perros de raza pitbull son peligrosos hay quienes dirán que sí y hay quienes dicen que no vamos a continuar por supuesto hablando del tema con alejandro palacios que nos hizo el favor mi querido dale como estás de traernos un pitbull está también con nosotros gerardo porque gerardo es dueño de un pitbull y este como se llama porque además es un es macho es macho es macho como se llama se llama drago oye y nunca has tenido ningún episodio de violencia con drago no ninguno es muy noble es muy tranquilo déjame está ¿qué quieres drago? vean nada más bueno es que yo creo que además de todo tiene mucho que ver con cómo los crías y cómo los puedes tener sí mira yo tengo siete años con la raza pitbull yo realmente siempre tuve pastor alemán mi mamá seguramente lo estará viendo ella siempre tuvo pastor alemán cuando llega el primer pitbull la verdad mi primera reacción es híjole estos son los perros muy que tienen sanzos satanizados los utilizan para las peleas y yo tengo dos y tengo tres hijos chiquitos pero finalmente son niñeros son súper niñeros Goliat es un perro verdaderamente te sorprendería lo cariñoso lo faldero que es o sea realmente mira y quieren mucho a sus dueños yo creo que la parte fundamental es cómo los crías y para qué los crías cualquier perro puede ser criado para atacar cualquier raza cualquiera estos los doberman los pastor alemán el perro que tú me digas pero si tú desde muy chiquito los tienes con los niños jugando la verdad es que es un gran compañero ¿tú desde qué edad lo tienes tengo con él dos años desde hace dos años lo tengo con él es mi primer perro pitbull o sea tiene dos años sí así es y a ver qué cuidados le das porque es un perro primero muy cariñoso es un perro que está tremendamente fuerte es un perro que está que está parado ni siquiera lo estaba jalando o sea el perro se estaba nada más recargando en mí y casi me sienta sí así es tiene mucha fuerza pues los cuidados pues se encarga de ellos mi mamá mi esposa mi hermano no seas cruel es que yo estoy trabajando pero sí es muy noble tengo una niña de dos años y otra niña de cinco mi sobrino de dos años cuando está comiendo el perro le pican los ojos le jalan las orejas y sin problema está jugando con ellos o sea no se pone agresivo ni cuando está comiendo no para nada a ver lo puedes bajar tantito porque yo quiero darle como dicen por ahí una jalada una calada no una jalada es un programa para niños perdón ay Lisiaga a ver lo puedo agarrar yo ey Drago ahora por qué saltan los perros esa es una de las grandes características de esta raza de los pitbull sí a ver vamos a ver a ver vente tú ay hijo de su por eso te decía que el mío me saca a pasear yo no saco al perro el perro me saca a mí se quiere soltar te lo paso hay un concurso está fuertísimo hay un concurso para estos perros ¿sabes cuánto logran saltar? no para alcanzar una pues es una es una goma son cinco metros es impresionante llegan a saltar cuatro y ¿sabes quién es la campeona? es una perra mexicana ah poco de unas personas de Guanajuato oye ¿por qué salta? ¿se quiere liberar? no quiere jugar es así de juguetón siempre siempre es así de juguetón ¿nunca has recibido una mordida ni absolutamente nada? no sin ningún problema a mí lo que también hay que decirlo es que los ves y son perros que te intimidan ahorita que salí lo único que le iba a pedir es que no se coma el conductor Drago por favor por lo menos hasta el final del programa y la verdad que estoy jugando nada más porque es un perro de verdad muy cariñoso ven tú Drago tiene unos ojos hermosos también hola 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 pues yo creo que tiene que ver y lo que nos decía ayer precisamente Moïse que es uno de los principales etólogos de este país tiene que ver con la cría que tú le das al perro además te voy a decir una cosa cualquier perro si lo tienes encerrado en un espacio no le das la libertad de que salga a correr y solamente le llevas la comida el perro no tiene ningún punto para socializar solamente van a responder a quien les lleva la comida todos los demás son extraños y son gente que puede atacar y si lo tienes encerrado yo he visto como encerran a los perros en espacios de dos por dos verdaderamente los perros cualquiera se hace agresivo y este perro además de todo creo que necesita mucho ejercicio porque tiene la muscula o sea está de verdad muy fuerte muy fuerte y te recomiendan que todos los días lo hagas hacer ejercicio al perro por ejemplo en la casa de mis papás hay muchísimo espacio pero también mis hijos juegan con él y también obviamente el tema ese de que muerden todo o sea eso sí te destrozan los coches las cubitas todos hay que tener hay que darles algo para que tengan el tema ese de la mandíbula oye y tú tienes contacto con otros dueños de pitbull si así es donde antes yo rentaba habían dos pitbull más más o menos de su edad uno se llama guante otro se llama sam y jugaba con ellos ahora actualmente donde vivo hay un perro no es pitbull es una raza muy pequeña y se pone a jugar con él es muy juguetón usted nunca ha agredido no lo ha visto como su botana no para nada pero la gente además a mí me preocupa mucho lo que acabamos de presentar esta agresión en contra de unos perros por Dios los perros no tienen la culpa lo volvemos a decir la ley no puede culpar a los perros jurídicamente un perro es un bien mueble semoviente así se les llama o sea es un bien mueble que se mueve por sí mismo y no tiene ninguna responsabilidad penal entonces a mí me parece una locura yo el punto fundamental de lo que todo que hemos platicado y ayer afortunadamente por la noche tengo otros amigos que también tienen pitbull decía nada más particularmente si tú satanizas y si tú utilizas los medios y si tú tienes la oportunidad de ver únicamente en la televisión que los pitbull son los que atacan obviamente vas a crear una psicosis en todo un país puedes hacerlo es que te acercas al veo yo ahorita que salí y dije ay porque finalmente eso es lo que hemos también visto a través de los medios de comunicación yo les comentaba también del ataque y no tiene nada que ver puede ser un perro agresivo puede ser de cualquier raza de un ataque de un perro labrador de 13, 14 años de una hembra que había estado siempre en una casa y un día atacó a un niño chiquito y no saben todavía el motivo o sea tiene que ver con la raza tiene que ver con los dueños y puede ser además de todo nos decía ayer Moy que es el principal etólogo que tiene este país de la UNAM que puede ser algo orgánico de ese momento que le pasó al perro y el punto fundamental es si tú te acercas con miedo los perros también tienen ese tema también los perros se retraen por eso lo primero que le pregunté a Alejandro no viste cómo me acerqué pero lo primero que le dije a Alejandro es ¿me puedo acercar? si él me dice sí llegué lo acaricié y mira inmediatamente sabes cuál es un punto fundamental de los pitbull también es te huelen y te lamen la mano y ya ya eres su cuate ya no tienes ningún problema y además yo creo que lo primero que ustedes deben de hacer siempre es preguntarle al dueño claro de verdad y además por supuesto nunca se le acerquen de un lado en que el perro no los pueda ver nunca le toquen la nariz todo el mundo le pone la mano para la nariz que ellos creen que es una agresión cuando se le estás llevando a la boca hay varios consejos también pero lo primero es que el dueño es el que sabe cómo tratarlo entonces yo creo que eso es lo principal y lo fundamental y vean ya ven Drago ven acá ven hijo de su madre bueno mientras tanto vamos a presentar la siguiente nota y vamos a hablar de la difícil vida que hay en la montaña el trabajo por supuesto es muy escaso y el trabajo que hay es mal pagado es la tercera parte ya de este trabajo especial de mi compañera Diana Jiménez gracias Ale gracias gracias Alejandro adiós Drago ven papi los cohetes truenan en Xalpatlá indica que una familia terminó de construir su casa sin duda tienen a alguien en Estados Unidos todas las casas que ahorita ve de concreto la mayoría son de los que han estado allá o los que siguen estando allá porque la verdad el pueblo estaba hace como 20 años casi la mayoría en la casa de adobo Miguel Ángel estuvo 8 años en Nueva York su hermano sigue allá su papá estuvo 3 veces ahora tiene en casa de concreto una pizzería y una tienda de ropa que les da para subsistir y solamente saliendo de este pueblo pues puede uno este pues ahora sí lograr lo que uno desea Xalpatláhuac Zacatipa Salatzala Tlacotla y Tototepec comunidades indígenas de la montaña alta de Guerrero se dedican a la siembra de temporal de autoconsumo los jornaleros ganan 60 pesos al día las señoras tejen sombreros de palma que mayoristas les compran una vez a la semana por 65 pesos la docena de sombreros chicos 120 pesos la docena del grande sin la migración la subsistencia de las familias sería imposible 93% de las familias tienen al menos un integrante en Estados Unidos casi todos en Nueva York la señora Rosa tiene ocho hijos siete están en el otro lado y el más chico ya se quiere ir no hay trabajo para que trabajen aquí ya a veces así cuando hacen casos pues ahí los alquilan una semana o 15 días incluso las mujeres se van y dejan a sus hijos con los abuelos antes los niños yo los veía como con más pobreza ya los niños ya cambiaron mucho en la forma de vestir y pues también en la alimentación porque casi la mayoría de sus papás se fueron a Estados Unidos la cultura de Nueva York se percibe en los jóvenes gorras playeras y tenis enviados por quienes están allá se han formado pandillas que poco a poco se han vuelto violentas jóvenes frustrados quieren irse pero ya no es tan fácil en 2001 los polleros cobraban 17 mil pesos por cruzar a una persona al otro lado en 2013 subió a 60 mil hoy la tarifa ronda los 200 mil pesos endeudarse para irse los primeros dólares son para los intereses pedimos prestado si nos prestan el 15% o el 20% entonces ahí tienen que estar pagando ya entonces cuando ya acabaron de pagar ya entonces ya va mandando de a poquito para aquí nosotros cuando el esposo de Mari migró su hija tenía tres meses hoy tiene cinco años él sigue allá apenas pudo construir su casa con lo que reciben Mari vive sin carencias tiene una tienda y atiende más a su hija pero confiesa que le gustaría que su esposo ya regresara pues sí aunque aquí no tengamos que comer pero pues que estemos siempre juntos y que no tengamos problemas y más bien pues por su hija también porque lo busca mucho tiene que regresar porque ¿cómo se van a quedar por ahí? tiene que volver tiene que volver para imagen Diana Jiménez por supuesto que en México hay mucho talento hay muchas ganas de salir adelante hay muchos chavos inteligentes que además de todo dejan en alto el nombre de este país solo tiene 20 años se llama Rubén Miguel García Ruiz es de Ococingo Chiapas un municipio que está en la selva La Candona hizo historia en convertirse en el primer chiapaneco que va a realizar una estancia en la NASA es estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de la Selva ya ha destacado como ganador de competencias de física es por supuesto todo un ejemplo a seguir para todos los mexicanos no hay nada que nos pueda parar ni la selva ni la pobreza ni la marginación hay talento en este país para aventar para arriba se la rifan por México y en los cabos en Baja California Sur el presidente Enrique Peña testiguó la firma del convenio entre el Infonavit y la Secretaría de Turismo como parte del programa de grandes empleadores que tiene como objetivo llevar 3.5 millones de créditos de vivienda a trabajadores de la industria turística del país particularmente a 35 mil de aquella entidad Peña Nieto reconoció que son empleados con una labor que han llevado a México a convertirse en una potencia turística y destacó también que para 2018 uno de cada tres créditos en la historia del Infonavit habrá sido entregado durante su administración el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa adelantó que su partido va a interponer un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esto en contra de la determinación del INR en el caso de Coahuila es el INE perdóname el político confió que la máxima autoridad en la materia hará valer el Estado de Derecho y la certeza jurídica al fallar en favor del revolucionario institucional Ochoa Reza reiteró que este instituto no gastó más allá de lo permitido por lo que se dijo confiado en que la determinación final les va a dar la razón estamos hablando de los rebases de topes de gasto de campaña allá en la elección para gobernador en el Estado de Coahuila y Gustavo Adolfo de Aguascalientes y Vicente Puente de Guanajuato son dos de los sobrevivientes del trailer que fue abandonado en San Antonio, Texas en el que perdieron la vida diez migrantes la familia de Gustavo se enteró en redes sociales de que él estaba en el hospital Vicente ya había viajado anteriormente a los Estados Unidos en calidad de indocumentado ambos ya se pusieron en contacto con sus familiares pero aún no se reúnen esto se lo deberían demandar a Trump el que dice que no ya nadie cruza la frontera de verdad qué desconocimiento y qué falta de respeto de uno que se dice presidente de los Estados Unidos nos vamos hasta Australia el cardenal George Pell el jefe de finanzas del Vaticano compareció ante un tribunal de Melbourne en una vista preliminar del juicio en el que se le acusa de presunta pederastia en la audiencia la cual duró apenas unos minutos el tribunal ordenó que la policía entregue todas las pruebas a los abogados de Pell antes del 8 de septiembre y citó a todas las partes el 6 de octubre y el presidente del gobierno español Mariano Rajoy negó haber tenido algo que ver en la financiación de campañas electorales de su partido aseguró que nunca se ocupó de temas contables ni tuvo conocimiento de una supuesta caja B en esa formación cabe mencionar que el mandatario participó como testigo en un juicio sobre la llamada trama Gürtel que investiga una red de contratos amañados entre empresarios y cargos del PP del Partido Popular durante muchos años absolutamente ninguno como le he dicho antes jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad de contabilidad lo único que me importaba a mí era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran unos informes positivos que nos dijeran que las cuentas estaban bien y punto porque vuelvo a insistirle mis responsabilidades son políticas no son de contabilidad después de ponerse a beber empezaban a caminar y así a quien se iban encontrando iban asaltando con total impunidad no sabían ya que la policía los vigilaba y que se iba a cumplir el adagio el que la hace la paga los llevaron contra la pared los requisaron y ahí los sometieron así terminó este grupo de ladrones pero todo comenzó poco antes en las calles de la colonia Guerrero este grupo de jóvenes que bebía en la vía pública se dedicó a recorrer diversas calles solitarias durante la madrugada pasaron por la Alameda Central y ahí se les unió un hombre más de pronto se apresuraron a caminar y es que van tras una pareja para asaltarla las cámaras de la ciudad apenas aprecian el jaloneo detrás de los árboles pero fue suficiente para mandar apoyo de patrullas y agentes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que patrullaba en la zona recibieron la alerta y se apresuraron para llegar al lugar que les reportaba algunos fueron corriendo y otros más en sus unidades eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando Cedo Centro nos informa de que aquí en este lugar se estaba llevando a cabo un robo Cedo Centro detecta un grupo de 4 sujetos que venían caminando sobre lo que es sobre Guerrero hasta este punto aquí detectan una pareja se acercan lo roban y después de robarle sus pertenencias corren el grupo de ladrones siguió su camino pero una patrulla entró en sentido contrario para ir tras ellos mientras la unidad se acercaba otros agentes llegaron corriendo para acercar a los delincuentes un par de mujeres que ven venir a los ladrones corren para refugiarse ahí van los delincuentes y tras ellos los agentes de la policía que los persiguen llegamos hasta aquí mis compañeros y yo ya que nos indicaban que por esa calle venían caminando los sujetos que momentos antes habían robado a una pareja y entre mis compañeros y yo los aseguramos que recuperamos los robados es el momento en que los zampones finalmente son detenidos y llevados contra la pared fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina acercaron y detuvieron a estos delincuentes ahora se sabe que solían salir de madrugada precisamente a buscar a parejas o personas solitarias para asaltarlas si usted lo reconoce denuncien se trata de Roberto Olivares Peña Raúl Pacheco Domínguez José Pérez Ramírez y Juan Carlos Valdés Moreno luego de ser detenidos los uniformados se dedicaron a rastrear a la pareja a la que habían asaltado para que se presentaran a denunciar en su contra a pesar de que trataron de escapar y de que después negaron su participación en el robo los ladrones finalmente fueron aprendidos y es que el que la hace la paga para imagen Carlos Jiménez Más información del pronóstico del tiempo justamente vamos a ver las temperaturas en región noroeste para mi gente en Tijuana esperamos máximas de 26 mínimas de 19 no hay pronóstico de lluvia así nos vamos hasta el día domingo mismas temperaturas las temperaturas para Ciudad Juárez 35 grados centígrados máxima mínimas de 24 con cielos parcialmente nublados la región noroeste sigue sin lluvia y así bastante caluroso manténgase bien hidratado en Tampico hermoso así es tenemos mucha más temperatura mucha más lluvia para el día de hoy y bueno temperaturas máximas de 28 grados mínimas de 25 lluvias tormentas tarde noche incluso una mañana y el resto agradable para Veracruz esperamos termómetros máximos también alrededor de los 30 grados con tormentas eléctricas hoy todavía bajas presiones recuerden lo mínimas de 24 recuperamos a partir del jueves viernes y sábado incluso hasta el día domingo en Aguascalientes 26 grados máxima mínimas de 15 con cielos parcialmente nublados pero tormentas eléctricas jueves, viernes y hasta el sábado hasta el domingo esperamos un poquito más de sol y en Tuxa y el Rockstar tercera, tercera, tercera llamada el Real Madrid alcanzó un principio de acuerdo con el Monaco para que se lleve la contratación de esta que es una joya Kylian Mbappé por la cantidad de 180 millones de euros así de claro rapidísimo 180 millones el traspaso sería por 80 millones de euros y lo convertiría en el fichaje más caro del club aunque la estrategia de Liverpool Jürgen Klopp también ha comentado que este perdón ya me estoy saltando tu nota pero finalmente este jovencito que es la joya que todo el mundo buscaba 180 millones de euros se iría con el Real Madrid 6 temporadas 7 millones por temporada y según un medio catalán el Barcelona habría llegado a un acuerdo por el brasileño y atacante Filipe Coutinho el traspaso sería por 80 millones de euros y lo convertiría en el tercer fichaje más caro del club aunque el estratega como bien lo dices de Liverpool Jürgen Klopp ha comentado en reiteradas ocasiones que no tienen pensado deshacerse de Coutinho Vámonos con la Roma el International Champions Cup Red Bull Arena el equipo de la Roma ¿qué juego este? se definió hasta el final esta es una mano de Carter Vickers y Diego Perotti cobre el penal al minuto 13 para que el equipo se fuera al frente de la Roma después rebotes de la defensa James Zengisunder aprovecha marca el segundo al 70 en una serie de rebotes ven este gol entre Harry Wings al final si entra si no entra al minuto 87 hacen el 2x1 y después al minuto 90 más 1 vean centro de Coutinho remate de Vincent Jansen el 2x2 ya estaban en el minuto 92 centro de Stuttman remate de Marco Tuminelo y de esta forma gana la Roma 3 goles por 2 al Tottenham y la International Champions Cup Singapur National Stadium el Chelsea bueno pierde contra mi Bayern de toda la vida 2x3 ahí si es de toda la vida disculpenme pero bueno el primer disparo es de Rafinha al minuto 6 luego tenemos un centro de Riveri y remate de Thomas Müller al minuto 12 o sea bastante rapidito todos los goles y tiro lejano de Thomas Müller al 27 para el 0-3 luego ya Marcos Alonso de pierna azurda al minuto 45 más bien 48 pues ya hace un poco el desquite y ya nos vamos rapidísimo con Sofía oye digo rápido algo Djokovic fuera toda la temporada bye bye wow oigan y nada más de ver su prompter con tantos números me sentí como en clase de álgebra otra vez y me trajo muy malos recuerdos pero bueno arranquemos con los espectáculos Ana Brenda Contreras estuvo en Perú y paseó sin ninguna preocupación aunque comenzó a sentir un dolor de estómago al que pues la verdad no le hizo mucho caso el gran susto ocurrió cuando regresó a México con una tremenda infección que la llevó incluso hasta el hospital a través de Instagram la actriz confirmó que ya está mejor gracias a los cuidados médicos así que aconsejó a sus seguidores que acudan de inmediato al médico ante cualquier dolor o molestia que pudieran sentir y por su parte Iván Sánchez el novio de Ana Brenda continúa de paseo en Marruecos pero el actor español no está solo pues lo acompañan sus hijas Jimena de 9 años y Olivia de 5 con las que pasa tiempo de calidad algunos han criticado el hecho de que Iván no haya mencionado que Ana Brenda estuvo enferma ni estuvo en el hospital sin embargo se sabe que estos actores cuidan mucho su relación y no le exponen en las redes sociales entonces pues a lo mejor y por eso lo perdonamos bueno pues ya saben es momento de hacer un rapidísimo corte pero no se muevan porque regresamos con un paquete de información le presento el resultado hasta este momento de nuestra pregunta está de acuerdo en que despidan a un narcotraficante como un héroe así quedó hasta este momento 5% dice que sí 95% dice que no sigan participando en nuestras redes sociales durante todo el día y es momento de ir con Francisco Oseas gracias y mire esto lo encontramos en las redes sociales también un hombre transmitió por Facebook el momento en que está regañando a tres chavos porque insultaron a un payaso a rayito de sol es increíble de verdad como hemos ido perdiendo los valores esto fue en las calles de Torreón en Coahuila y de verdad oiga hay que educar a los hijos de verdad señoras hay que darles yo no soy partícipe pero una jalada de orejas o una nalgada a tiempo puede ser salvadora de una vida no estoy diciendo que se pasen ni que se tenga que educar ni las letras con sangre entran ni nada pero si escuincles pedorros perdóname que se lo diga pero que respeten el señor el payasito anda buscando su sustento y ustedes lo insultan le gritan ¿por qué? yo no sé él le gritó no yo te estoy oyendo a los tres ¿por qué le grité? a los tres ¿por qué? no le grité así están las cosas pues qué idiota así es pues bueno señoras y señores muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana a las 5.50 de la mañana nos escuchamos a la 1.30 en la segunda de Imagen Informativa muchísimas gracias ya salió el sol les mandamos saludos y besos besos a Paulina y también a Luzma y saludos y a Maúl y a Carlos también mandamos a Charlie Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM participa en Imagen Televisión